Para donde vamos, vamos para allá. Así festeja, así se divierte el Barcelona, así volvió a ganar otro título. Cerrando el año, se quedó con el Mundial de Clubes. Le ganó el Santos por cuatro tantos contra cero. Tres en el primer tiempo, dos hizo Messi. Señores, pausa, ya regresamos.